Bueno, ya Firpo cumplió 100 años de historia y por esta razón los jugadores del equipo celebraron este centenario antes del entreno. Vamos a ver las imágenes. Los toros del Luis Ángel Firpo entrenaron en el Sergio Torres Rivera previo al duelo de la décima fecha ante Municipal Ibeño. Al mismo tiempo, los pamperos estuvieron de celebración, pues este 21 de septiembre llegaron a los 100 años desde su fundación. Este año ha sido amargo y dulce. Ahorita estamos en una víspera de un centenario que ahora estamos cumpliendo los 100 años. Creo que eso es importante, que el grupo lo ha canalizado bien y de una u otra forma transmitirlo a la cancha, donde la directiva, afición y jugadores, cuerpo técnico están caminando de la mano y esperando de que terminemos una vuelta con un... Por decirlo así, sería excelente 6 puntos, pero si no, pues por los puntos 4, yo creo que sería excelente, donde vos cerrás con una primera vuelta, bien puedes cerrar con 17 o 19 o 20 puntos. Yo creo que por ahí es importante porque de una forma te catapulta con un buen rendimiento en la primera vuelta y buscando en la segunda vuelta unos puntos más que te aseguren estar ahí entre los 8. Con seis tantos, el chileno Sebastián Julio es el goleador de los usulutecos en el torneo y también se mostró emocionado por pertenecer al equipo en su festejo de los 100 años. Es un orgullo pertenecer a esta institución, sobre todo en una institución tan grande como Firpo y en estos 100 años poder estar formando parte de este plantel va a ser un recuerdo imborrable para mí y para toda la vida. Así que el otro día cuando jugamos contra Municipal tuvimos una linda fiesta. Agradecer nuevamente a los hinchas que vinieron a apoyarnos y a brindarnos ese lindo espectáculo. Además, afirmó que enfrentarán al Imeño con la misma seriedad mostrada en fechas anteriores. El Imeño es un club fuerte, al igual que todos los del campeonato. Como he dicho antes, no miramos a nadie, los miramos a todos por igual, quiero decir. Son todos igual de importantes y igual de difíciles, así que vamos a prepararnos lo mejor posible esta semana. Los días que nos quedan pueden recuperarnos bien para llegar el domingo a hacer un buen papel. Para Carlos Ortiz, el equipo no se puede confiar ante un rival que ha venido en alza en las últimas semanas. Estudiendo al Imeño, creo que igual ellos han venido de menos a más. Creo que al principio del torneo a ellos les fue como un poco mal en los resultados. Pero como te digo, estos partidos anteriores creo que el Imeño ha venido haciendo muy bien las cosas. O sea, sabedores de eso nosotros. Igual sabedores que va a ser un partido bonito. Sabemos que estamos en casa y nosotros tenemos que aprovechar. Tenemos que, no tenemos que dejar ir punto. Creo que vamos a ir a muerte. Y como te digo, va a ser un partido bonito. El Imeño viene haciendo bien las cosas. Pero nosotros lo vamos a hacer de la mejor manera. El volante Mauricio Cerritos aseguró que el equipo está obligado a sumar en la caldera del Diablo. Y que es un orgullo defender los colores firpenses. Sabemos que es un buen equipo. Pues está bien conformado. Y bueno, va a ser un partido muy bonito. Y bueno, hay que sumar de tres puntos nosotros. Que es la obligación de nosotros por estar del local. Y bueno, como siempre. Igual siempre la obligación es tener buenos resultados. Y bueno, afrontarlo de la mejor manera. Y poder sacar los tres puntos. Una alegría para mí representar estos colores. Y bueno, qué mejor que ahora que está cumpliendo 100 años. Hacerlo de la mejor manera este torneo. Y bueno, que aprovechen estas oportunidades que se nos están dando. Y bueno, a seguir así. Luis Ángel Firpo se ubica cuarto en la tabla de posiciones con 14 puntos. Y este domingo recibe la visita de un peligroso municipal limeño. A las 3.15 de la tarde en el Sergio Torre Rivera. Para DC4, William Coyar. Muchas felicidades a los firpenses. Y bueno, así se va a disputar la jornada número 10. Sábado 23 de septiembre. Tres partidos por Canal 4. Van el duelo entre Santa Tecla 11 Deportivo. Y Cidro Metapan que visita a los salvos de la alianza. Mientras que siempre el sábado, pero a las 7 de la noche. FAS recibe la visita a Laila en uno de los vuelos también más atractivos de la jornada. El Clásico Nacional. Y ahí tenemos el domingo 24. Tres partidos más. Dragón Platense. Jocoro ante Fuerte San Francisco. Y Firpo ante El Limeño.